Hoy vamos a contar una historia que es fuerte y que viene laburando Nico Buñaz que hace bastante tiempo. ¿Podemos decir que vamos a contar quién es el testaferro de Vudú? Todo parece indicar que sí. El testaferro de Vudú. Vos me entendés lo que estamos diciendo. O sea, Vudú, aparte de cantante y de discote, es el vicepresidente de la Nación. Vos me estás diciendo que el vicepresidente de la Nación tiene un testaferro. Al menos tiene una persona muy amiga de él, con la que compartió muchas cosas en la adolescencia, que está al frente de una nueva empresa que puede generar negocios multimillonarios. Y él además accionó para que esa persona, que es amigo de él, haya estado en esa empresa. A ver, mira, la noticia es esta. Un señor que es monotributista categoría B. O sea, que no tiene mucho dinero, ¿no? ¿Vos sos monotributista? Por supuesto. Nunca pasé de monotributista. Yo soy gran contribuyente. Mirá qué pelotudo que soy. Gran contribuyente. Me siento un boludo. Cada vez que la AFIP me manda gran contribuyente, yo pienso, no puede ser, soy el nabo del año. Bueno, un monotributista categoría B, escuchá esto, muy vinculado al vicepresidente de la Nación, se quedó con el control de Chicone Calcográfica. ¿Sabés qué es Chicone Calcográfica? Es la única imprenta, fuera de la Casa de la Moneda, capaz de imprimir billetes. No solo billetes, billetes, acciones, cheques, patentes de los coches. Es una empresa que ahora está quebrada y justamente lo que se discute es quién tomaba la empresa después de la quiebra. Bueno, parece que Boudou hizo lo posible para que uno de sus amigos fuera quien se quedara con esta imprenta, con la única capaz de hacer billetes. ¿Quién es? ¿Una persona del campo de la gráfica, de la impresión, del mundo financiero, del económico? No, es un ejemplo de ascendencia social del kirchnerismo, un monotributista. Así empezó esta historia en 2012. Vamos a tratar de reconstruir cómo se fueron agregando personajes a esta historia. Pero hay algo que ahora se va a transformar en lo más importante, no ahora, en los próximos meses, en una de las cosas más importantes de la causa y que es un nombre que hasta ahora no aparece tan vinculado al caso. Que es... Néstor Kirchner. Exactamente. Entonces, empecemos con Néstor, con todo respeto. Venga para acá. Bueno, acá lo tenemos a Néstor. El billete de Néstor. ¿Qué le preocupaba a Néstor para llamar a Boudou y decirle, che, ¿por qué no compras Chicone? ¿Por qué quería hacerlo? Obviamente había un negocio muy importante. Chicone era la única imprenta privada del país capaz de imprimir billetes. No imprimía hasta entonces billetes argentinos, imprimía billetes para otras partes del mundo, pero obviamente ahí había un negocio muy importante. Imprimir billetes, imprimir cheques, imprimir acciones. Obviamente, según nuestra información, Boudou lo contacta... Y boletas electorales. Y boletas electorales, eso también. Boudou lo contacta a Néstor Kirchner un viernes en la Quinto de Olivos, después de jugar al fútbol, y le dice, Chicone está quebrada, me vinieron a ver, y ahí empieza esta historia. Ah, o sea que esto empieza cuando Boudou se comunica con Néstor. Venga para acá, Amado. ¿Sacamos a Néstor? Ok. No, déjalo, déjalo, déjalo. Uno al lado del otro ahí. ¿Lo ponemos como el nacimiento? Sí. Ok. Obviamente Boudou es la persona que contacta a la familia Chicone, diciéndole, tenemos problemas con la empresa, ayúdennos. Era en ese momento el ministro de Economía. Marina Boudou, en forma personal, negocia con los Chicone la venta de su empresa, y quien la compra, un fondo que se llama The All Found. Ese fondo, según el juez Lijo, era propiedad de Amado Boudou y de su socio, José María Núñez Carmona. Núñez Carmona, ¿qué le dicen? El nombre de la letra es este, ¿no? No, este. No, el otro. Este, claro, Núñez Carmona, acá lo tenés. Lo voy a correr a Néstor acá. Bueno, pongámoslo a Néstor atrás como autor ideológico, y le digo, bueno, ya veremos. José María Núñez Carmona. Ahí está Núñez Carmona. Nariga Núñez Carmona, un tipo de la banda de Mar del Plata, de Amado. Era un hombre de clase media de Playa Grande, Mar del Plata, hoy es millonario, según consta en el expediente judicial. Es el nexo entre la familia Chicone y Amado Boudou. Boudou se reúne con los dos fundadores de la empresa, Héctor y Nicolás Chicone, y le dicen, hablar con Núñez Carmona es como hablar conmigo, y según la justicia, es Núñez Carmona el que lidera la compra de la empresa. Perdón, cuando se reúne con Núñez Carmona es cuando se reúne en Telefe, que se encuentra en este ratito. Primero en Telefe. O sea, una presentación informal, como diciendo, a partir de ahora hablás con este, que es el que habla en mi nombre. Sí. En Telefe se reúne con Nicolás Chicone, Boudou y Núñez Carmona. Y después, como Nicolás tenía que convencer a Héctor Chicone, también de la venta de la empresa familiar, una empresa que ellos mantuvieron durante medio siglo, se vuelven a reunir en Puerto Madero, en el bar E-Fresh Market, y ahí Núñez Carmona y Boudou de vuelta están con los dos hermanos Chicone. ¿Y estaba este en esa reunión? Van den Brulle, no estaba en la reunión, pero obviamente es el gran personaje de esta historia. El famoso Van den Brulle. Este es el que nunca se conoció con este. Nunca se conoció con este, pero vivía en el departamento. Fíjate qué cosa curiosa. Incluso las expensas y el cable del departamento de él estaban a nombre de él. No, las pagaba. Una cosa rara, ¿no? La pagaba él, y esto también consta en el expediente judicial. Van den Brulle llamaba todo el tiempo a Núñez Carmona. Los llamados eran cotidianos durante la negociación de la compra de Chicone. ¿Por qué? Porque Van den Brulle era el director de The Old Fund, esta sociedad que se quedó con Chicone Calcográfica, y que además había tenido un negocio anterior vinculado a Madero Boudou y a Núñez Carmona. Renegoció, asesoró a la provincia de Formosa, una provincia muy pobre, para que renegocie su deuda pública. Eran 300 millones de pesos. Contrataron a The Old Fund, a Van den Brulle. ¿The Old Fund? Pará, va de nuevo. Había una deuda pública en Formosa, ¿de cuánto? Sí, 329 millones de pesos. Y Formosa tenía que... ¿Con en la Argentina? Con Amadou, por el billete de Amadou. O sea, una deuda de Formosa para la Nación. Con la Nación, sí. ¿Qué hacen? Entonces, ¿escuchás esto? Una provincia contrata, una consultora privada para negociar la deuda con la Nación. Cuando vos podés llamar por teléfono y hablar con el Ministro de Economía y tratar de ver cómo carajo agarpar la deuda, no necesitás una consultora privada. Es mucho peor que eso, no era una consultora, era solamente una sociedad... ¿Qué antes antes tenía este para negociar algo? Absolutamente ninguno. Le hace la factura 0001 de Old Fund. ¿Me entendés lo que le digo? El primer negocio de Old Fund es renegociar la deuda de Formosa. Pero es peor. Bueno, no tenía un solo empleado, una secretaria, Van den Brulle. Ningún antecedente del mercado gráfico le hace efectivamente la primera factura. ¿Cuánto cobra de Old Fund por hacerle negociar? 7,6 millones de pesos. ¿Qué pasa el día, el 21 de mayo del 2010, cuando la provincia de Formosa deposita la plata en The Old Fund? Núñez Carmona llama tres veces a Alejandro Van den Brulle. Obviamente lo que sospecha la justicia es que The Old Fund, ese fue el primer negocio de vudú con The Old Fund, ¿no? Una especie de peaje. Cuando depositan la guita, este lo llama tres veces a este. Tres veces a Van den Brulle. Tres llamadas, ya, está la guita. No, me parece que era, ¿cuándo puedo cobrar? Entonces sería, decime, ¿cuándo garpan? Sería otra llamada. Bueno, ¿cómo sigue esa historia? Con la Presidenta de la Nación, Cristina Quijera. Por favor, señora, con todo respeto, gracias. Pongámosla adelante de todo porque es la Presidenta, ¿no? No adelante de Amado, ¿no? Pongámosla acá, entre los dos. Entre los dos, sí. Entre dos hombres en pugna que no se conocen. No se queda parada. Esto me hace acordar a la vieja época del día de hoy, pero los carteles eran peores en día de hoy. Bueno, dale. Estamos mejor. Obviamente Cristina avaló toda esta operación porque hay 10 organismos públicos, más de 10, alrededor de 20 funcionarios de primera línea que avalaron, primero, que Dio Alfons se quede con Chicone y que después, una vez que el escándalo ya era público y que Chicone estaba siendo investigada, la Presidenta de la Nación, en abril del 2012, contrata a Chicone Cacográfica para imprimir los billetes de 100 pesos. 410 millones de billetes de 100 pesos, por lo que cobra Chicone 160 millones de pesos. Antes, Chicone había impreso las boletas electorales de Cristina Kirchner y Amado Vudú. Obviamente sabían de quién era la empresa. En ese momento, Chicone tenía un quirombo con la FIP. ¿Una deuda? Muy importante. ¿De cuánto? De alrededor de 270 millones de pesos. Ellos no podían comprar Chicone si no hacían algo con esa deuda. Exactamente. Primero, la FIP le pide la quiebra a Chicone, que es un caso inusual. La FIP nunca pide la quiebra de una empresa privada. Pero inmediatamente después, cuando Néstor y Vudú se interesan por Chicone, le dicen a Chigaray, le pediste la quiebra. Tenemos que entrar nosotros. La empresa la tenía Volt. Levantale la quiebra. El Chigaray levanta la quiebra y ahí se presenta a The Old Found y se queda con Chicone, efectivamente. El Chigaray no está implicado en esta causa por Lijo. Está implicado, está imputado, por lo que dejó trascender el juez Lijo en su escrito, en el pedido de indagatoria a Vudú del viernes pasado. De alguna manera lo deja de lado en esta historia y se centra en Amado Vudú. Bueno, la cuestión que finalmente se quedan con la empresa. Se quedan con la empresa y empiezan a hacer negocios con el Estado, que eso es una cuestión muy importante. ¿Y a los chicones le garpan? Con los chicones quedó muy complicada la cosa. No le pagaron lo que ellos le dijeron que le iban a pagar. Los empezaron a amenazar, empezaron a tener problemas. Y finalmente, y esto hay que recordarlo, y esto también lo avaló la Presidenta Cristina Kirchner, en agosto del 2012 se estatizó Chicone Calcográfica. Chicone es de todos nosotros. ¿Por qué? Porque una vez que se complican los negocios con el Estado, había un déficit operativo de un millón de dólares mensuales que esta gente tenía que pagar, la gente de Old Phone. ¿Y qué pasó? Lo mismo que con la Universidad de las Madres. Ahora lo estamos pagando todos nosotros. Bueno, en el medio de toda esta historia que tiene ribetes mafiosos increíbles y de los cuales te vas a enterar ahora en un ratito, porque hay testigos apretados, hay uno que se fue del país, hay una persona, lo vas a escuchar ahora, a la que le dijeron vamos a quemar a tu hijo, adelante testigos. O sea, es toda una locura esta historia, pero una locura absoluta. En el medio de eso hay también, también locura, defensas increíbles de Vudú, de Chicone, toda esta historia. ¿No? Víctor Hugo, Capitanich, 678, salieron a defender a Amado. Para todos ellos, el caso Chicone sigue siendo, aún hoy, con Vudú citado y los demás citados, una operación mediática. Ellos dicen directamente que nada de esto existe. No es que discuten algunas cosas, no, niegan todo. Es como el marido engañado, niega todo. Ok. Vudú, en vez de refutar las pruebas judiciales en su contra, porque habló muchísimas veces de esto, lo que hace es atacar a los demás, pero no dice nada sobre el fondo del asunto. Como en general es el gobierno cuando hay una denuncia. Y también Vudú le echa la culpa de todo esto a Mañeto, que no ha sido citado a declarar, por lo menos hasta ahora. No. La insólita defensa de Amado. Mirala. Como vicepresidente de la República Argentina, para compartir con ustedes el brutal ataque a las instituciones que se está llevando adelante desde las mafias y sus esbirros. Las mafias, cuyo principal referente en nuestro país es el señor Mañeto. Es una mentira, entonces yo no me puedo poner a contestar una mentira en forma permanente, porque sería tomar la agenda que nos quieren imponer. No se está discutiendo en ningún momento el fondo de la cuestión. Es una telenovela mediática de la mafia de Mañeto y de la agencia de noticias de Rafecas para intentar atacar el voto popular en la República Argentina. Obviamente yo no hice nada a favor de la empresa Chicone en el levantamiento de la quiebra, porque yo no lo podía hacer. La impresión que yo tengo es que a la larga no van a poder mostrar nada. Lo del hijo y toda esa operación de violencia desbocada, insufrible, es la demostración de que no tienen gran cosa. Tengo una pregunta, Capitán. Si yo digo que Lanata, el libanés Lanata, el acosador de niños Lanata... El libanés Lanata, el acosador de niños Lanata... ...llamó indagatorio al vicepresidente de la nación. ¿Están mintiendo? Está aproximándose a la verdad. Se ha tratado de un fenomenal proceso de operación de prensa... ...asociado a una extorsión mediática para lograr un objetivo final. Doctor Boudou, muy buenos días. ¿Cómo está? Licenciado. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, licenciado, no hay muchas preguntas. No vamos a analizar el caso aquí. Pero me gustaría saber sus primeras reacciones frente a esto que ha ocurrido. No, de mucha tranquilidad, de saber que voy a tener una instancia formal para demostrar mi inocencia. Creo que las decisiones del juez, lamentablemente, tienen más que ver con la agenda mediática... ...y con los datos que le fue tirando al diario Clarín, que con la realidad de la causa. La economía argentina tiene que ser para 40 millones y no para Mañeto y su clan de... ...bueno, de aprovechadores de las cuestiones de los argentinos. Y como yo nunca me casé y no... ...yo mi compromiso es con el país, con el pueblo, con la presidenta de la nación... ...yo creo que me están cobrando eso. Una cosa antes de ir a la nota. Lo escuchaba a Barragán, pobre. Qué bruto sos, Barragán. ¿Qué quisiste decir con lo del libanés? ¿Quisiste decir talibán? No entendí. ¿Por qué soy libanés? ¿No? Me habían acusado de un montón de cosas. Puto, drogadicto, todo. Pero libanés no me habían dicho nunca. Yo no lo tomo como una acusación, lo libanés. Lo otro sí, acosador de niño tampoco soy, pero entendí qué quiere decir. Me imagino que te referís a lo de... ...esto de los hijos de los jueces, ¿no? Pero no se puede ser tan bruto, es increíble realmente. Bueno, un abrazo a Barragán. La causa argentina, enriquecimiento ilícito. En este caso el juez investiga a Amado Boudou, a su familia y a su novia... ...a Agustina Kánfer por incremento en su patrimonio. La fortuna personal declarada de Amado Boudou se multiplicó por 3, 300% en los últimos 6 años. Según lo que él declara, no lo que tiene, lo que declara. Vuelvo a decírtelo. A los políticos les cuesta justificar el blanco, ya no el negro. Porque no son tipos que ganan tanto. Si el tipo gana 40 lucas, no puede tener un departamento de dos palos verdes. Les cuesta justificar el blanco. Boudou, en su blanco, firmado por él en 6 años, tiene un 300% de aumento. Acá te contamos cómo hizo su fortuna Henry Ford. A ver, dale. La mancha de Rolando y Amado Boudou, músicas maestros. La indagatoria llamada a través del juez Ariel Lijo al vicepresidente Amado Boudou. La mancha de Rolando tiene que ver con la agenda del diario Clarín. La indagatoria también significa que hay una semiplena prueba de que usted ha cometido estos delitos que se le imputan. Sí. Y bueno, va a ser el momento en el cual voy a poder demostrar mi inocencia. No, no hablás que nosotros menos. No me empujés. ¿Pensó alguna vez en pedir licencia mientras dure esta causa? No. Yo tengo una tarea que cumplir, que me eligieron para esa tarea. Amado Boudou. Que es el hombre que me va a acompañar. Que es el hombre... Bueno. Un poquito nomás. Es un buen tipo, mi bien. En 2006, Amado Boudou entró a la ANSES como secretario general con un patrimonio de 797.000 pesos. En 2011, la fortuna de Boudou trepó a 2.157.000 pesos. O sea, aumentó un 270% en 5 años de función pública. Este es el periodo que investiga la justicia federal por enriquecimiento ilícito. El vicepresidente tiene una pasión desmedida por Puerto Madero. Alquila el departamento 7I del edificio de Madero Center. El mismo donde Cristina tiene otras propiedades. En donde vivía el financista Federico Eláscar. Y donde funcionaba la Rosadita, piedra fundacional de la Ruta del Dinero K. Escuchá esto. En junio de 2010, el vicepresidente ya pagaba 3.000 dólares de alquiler por mes. El vicepresidente de la Nación alquila, pero tiene un departamento propio en el tercer piso de las torres Riverview. También en Puerto Madero. Lo compró en 2008 y declaró haberlo pagado 673.000 pesos. Pero no lo usaba. Entonces, ¿sabés a quién se lo alquiló? A Alejandro Van der Roel. Y esta persona Van der Roel, que dicen que es un supuesto testaferro mío, de los papeles de la causa surge que Van der Roel no tiene ningún bien. Entonces, mal podría ser testaferro de nadie. Chicone, ¿venís de Suiza? ¿Podemos hablar de los dueños de Chicone? ¿Quiénes son los dueños? ¿Podés contarnos? ¿Por qué no podés contar si es información de una empresa que está haciendo negocios con el Estado? ¿Tenés órdenes de Núñez Carmona o de Vudúe de no contarnos o no darnos información? ¿No podemos hablar un segundo? Vudúe sigue negando conocer al exdirector de Chicone. Sin embargo, Van der Roel reconoció que no solo solía dormir ahí, sino que además pagaba los servicios, como internet y el cable. A Puerto Madero también se mudaron los padres y Juan Bautista Vudú, el hermano del vice. En 2009 compraron un departamento en el complejo Madero-Baires. El lugar tiene pileta, sauna, acceso por dos calles distintas y seguridad privada las 24 horas. Los departamentos más chicos no bajan de los 400.000 dólares. Amado se mueve por el barrio con un Audi A4, un modelo 2008 y dos motos, una Harley Davidson y una KTM Adventure. Detrás de las empresas del vicepresidente se esconden otras propiedades y negocios. En sus declaraciones juradas, él dice que es socio de dos empresas, o sea, dice, por lo menos menciona dos, que es Aspen y Hábitat Natural. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. Aparece en sus declaraciones juradas su participación en esas dos sociedades, inclusive junto a Núñez Carmona. ¿Le suena a José Núñez Carmona? Es el socio del vicepresidente. Su patrimonio creció a la velocidad del debut. En 2007 Núñez Carmona declaraba 1.140.000 pesos. En 2011 su patrimonio llegó a 15.600.000 pesos. Las empresas de Amado y su socio, Nariga Núñez Carmona, están llenas de sorpresas. Aparecen propiedades que Boudou no incorpora en sus declaraciones juradas, por ejemplo, este chalet de Aristóbulo del Valle 3782, en Mar del Plata. Figura a nombre de Hábitat Natural, S.A., y está en una de las zonas más caras de la ciudad, pero según los datos que presentaron a la justicia federal, lo compraron en septiembre de 2010 y a 150.000 pesos. Un regalo. Dentro de los activos de Aspen Servicios Inmobiliarios, otra de las empresas del vice, aparece este chalet de Roca 214, también en Mar del Plata. Una antigua casa de piedra subdividida que tiene 6 unidades tipo pH. Tres de esas unidades están en su empresa. Este chalet tiene adentro más empresas que metros cuadrados. Acá funciona también Comercial del Atlántico Sur S.A., una empresa pesquera ligada también a Boudou. Así lo señalaba la página web de la propia empresa hasta hace dos semanas. Cuando trascendió la vinculación con el vice, decidieron cambiar la dirección de contacto. Ahora figura Magallanes 3051, Oficina 7. Vinimos a buscar a Mar del Plata, Roca 214, una pesquera muy vinculada al vicepresidente Amado Boudou. No nos atiende nadie, pero encontramos dos correos que son públicos, porque estaban tirados en la vereda. La empresa de inversiones inmobiliarias Aspen es una de las empresas del vicepresidente de la República. Hay también acá una carta de la provincia de Buenos Aires a José María Núñez Carmona, que es el socio de Amado Boudou. Y también un sobre del ANSES a nombre del socio del vicepresidente Núñez Carmona. Según la propia web de la pesquera comercial del Atlántico Sur S.A., en Roca 214, piso 1, oficina A, funciona esa compañía, que obviamente está muy vinculada al vicepresidente, no solo porque es un domicilio de sus socios, sino porque además una de las personas que la maneja, según da vuelta el sitio de internet de la pesquera, es Eduardo Romano, el secretario privado de Amado Boudou. Pero hay más propiedades en la ciudad de Amado. Un departamento en el cuarto piso del complejo Barrancas Playa Grande. En Puerto Madero, la empresa de publicidad WSM, vinculada a Boudou y a su socio Nariga, hizo también negocios con el Estado. WSM habría recibido durante el año 2011 y el 2012 5 millones de pesos para publicidad en cajeros automáticos de una cantidad de bancos. Nosotros consultamos con las instituciones bancarias y nos contestaron que nunca contrataron a WSM. Por aquel tema, en su momento, lo consultamos al vicepresidente. Vicepresidente, bienvenido. ¿Conocen la firma WSM o a su presidente, José Carlos López? ¿Lo conoce? ¿Puede comparte? Pará, pará. Veámoslo de nuevo. Vicepresidente, bienvenido. ¿Conocen la firma WSM o a su presidente, José Carlos López? ¿Lo conoce? ¿Puede comparte? Hay otra propiedad del vicepresidente Amado Boudou. Es este galpón. Fue comprado en octubre del 2008 a 430 mil dólares. Se escrituró por un 20% menos. La justicia federal también investiga en San Telmo un restaurante culto en la zona, Aldos. Si bien Boudou no figura entre sus dueños, se pretende determinar si es otra inversión no declarada del vicepresidente de la nación. También quedó bajo sospecha la adquisición de esta casona en defensa al 1300. Tiene 15 metros de frente y 70 de fondo y fue vendida a un millón de dólares a un viejo amigo de Boudou. Casas, departamentos, empresas, restaurant y viajes. La fortuna de Amado Boudou sigue siendo una caja de sorpresas. El vicepresidente intentó justificar su incremento patrimonial con el cobro de 180 mil pesos de viáticos. Preguntaba a Barona hace un rato, ¿por qué pasa esto? Una explicación es, te la tienen jurada. Les aviso que yo no voy a aflojar a los que me la tienen jurada. ¿Jura que no cometió un acto de corrupción? Por supuesto que lo juro y lo sostengo y así lo voy a demostrar cuando vaya a la audiencia testimonial, a la indagatoria. No saben lo lindo que es tener vicepresidente. Estoy tan contenta. Estoy tan contenta. Bien, cuando uno ve, por ejemplo, el patrimonio, la evolución del patrimonio de Núñez Carmona y piensa en la evolución del patrimonio de Boudou, lo veías antes, ¿no? Por ejemplo, entre el 2007 y el 2009, nada, en dos años, el patrimonio de Núñez Carmona subió 1.400%. No hace falta ser muy inteligente para preguntarse, ¿Boudou habrá usado a Núñez Carmona para blanquear parte de su guita? Un dato clave es que en el 2009, Amado Boudou asume como presidente de la ANSES. Ese año, el patrimonio de Núñez Carmona, su socio, con el que comparte todos los negocios, todos los negocios de Núñez Carmona son con Boudou. Sube 836%, ese solo año. En ese mismo año, y esto es oficial en el expediente Chicone, es información de la AFIP, que Núñez Carmona blanquea más de 7 millones de pesos que tenía en negro, los trae al país y los blanquea. El socio del vicepresidente tenía más de 7 millones de pesos en negro. A ver, cualquiera que conozca a un juez, y más un juez argentino, sabe que no llaman a alguien en la indagatoria para después decirle, disculpame, me equivoqué, vamos a ver cómo sigue la historia y lo manda a la casa. En general, cuando un juez, en la lentísima justicia argentina, toma la decisión de llamar a alguien en la indagatoria, es porque probablemente piense, no porque lo prejuzgue, pero sí porque lo piense que lo va a condenar. Está dentro de sus hipótesis. ¿Puede pasar eso con el hijo de Boudou? Es lo que dicen en tribunales, las fuentes judiciales que conocen un poco la trastina del caso, dicen que efectivamente el hijo toma la decisión de pedirle la indagatoria sabiendo que tiene los elementos, las pruebas y los documentos para procesar al vicepresidente. ¿Qué le va a preguntar, estando ahí más allá de las cosas obvias? ¿Qué cosas puede tratar de saber el hijo de Boudou? Mirá, va a tener que explicar Boudou, obviamente, la relación con Diol Fahm, no solo con Van den Brulle, sino con, por ejemplo, un dato que va a tener que explicar Boudou a la justicia. El accionista minoritario, el primer accionista minoritario que tiene Diol Fahm, es un amigo de la infancia de Boudou, Sergio Martínez. No puede negar la relación con esa persona, y Sergio Martínez incluso trabajó en la campaña presidencial de Néstor y Cristina Kirchner. Va a tener que explicar eso Boudou, va a tener que explicar por qué el secretario privado de él se comunicaba con Alejandro Van den Brulle y porque desde Diol Fahm llamaban también al secretario... Hay un montón de cruces de llamadas, detectado. Hay un montón de cruces de llamados y obviamente lo que sospecha la justicia, porque lo dicen las personas que conocen bien a Boudou, al teléfono que llamaban de Diol Fahm, que es el del secretario privado romano que maneja la pesquera, es el teléfono que usaba, que solía usar a Mado Boudou. Él cuando tenía que hacer un llamado o recibir un llamado, agarraba el teléfono de Romano. Bueno, es probable que Van den Brulle haya hablado con él a través de ese teléfono e incluso obviamente se hayan visto muchas veces. Esta historia no termina acá con la citación de Boudou. La historia en realidad está empezando. Lo que pasa es que se tardaron dos años en llegar a esta instancia, a recitar a Boudou la indagatoria. Ahora hay que ver si la historia termina en Boudou, si Boudou recibió órdenes de alguien o no, que otra gente es responsable sobre esto y cómo reacciona el poder, el poder político frente a un eventual procesamiento de Boudou. Hasta ahora, de la manera más torpe posible. Hasta hoy, como están las cosas, Boudou arrastra a Cristina. Hay que ver si Cristina se va a dejar arrastrar a medida que la cosa vaya avanzando.